Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Amaris y el día de hoy este es el look que traigo, un look muy muy colorido, muy dramático, como a mi me encanta, es un cut crease o un corte de pliegue de nuestra cuenca del ojo, espero te guste el look, lo compartas, sobre todo que lo practiques, recuerda que la practica hace al maestro, muchísimas gracias por visitar mi canal, recuerda suscribirte, darle like al videito, checa mi pagina en el facebook que es Amaris Makeup, mi instagram que es Amaris Makeup igual Bueno chicas, comenzamos con el tutorial y lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar una prebase de sombras, yo utilice la de ELF y aplique una base blanca, un jumbo blanco de NYX o una prebase blanca la que tu tengas, ok, y aplique un tape para tener esa area de nuestro ojo mas limpia, ok, y lo primero que voy a hacer es que voy a aplicar una sombra para iluminar mi arco de la ceja o nuestro hueso de la ceja, ok, estaré aplicando esta sombra que está aquí, es una sombra color cremita o el color de tu piel o un tono, luego estaré aplicando entre mi banana de la ceja y mi cuenca un color anaranjado, estaré utilizando la paleta de 28 colores super encendidos, ok, este anaranjado que está aquí, ok, estaré utilizando una brocha de difuminar, ok, tu puedes usar la brocha que tu prefieras y comenzamos a aplicar ya que aplicamos esta sombra color anaranjado, vamos a aplicar una sombra color moradito, este color que está aquí, estoy utilizando la misma brocha con que utilicé el anaranjado, nada más la limpie y la vuelvo a usar, y ya aplicamos, ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco más de la prebase blanca en mi párpado inferior de todo mi ojo, ya aplicada nuestra base blanca, vamos a aplicar un color rojo, aplicaré este color rojo que está aquí, y lo vamos a aplicar en nuestro párpado inferior dejando la parte de en medio sin aplicar ese color rojo porque estaré aplicando otro color ahí en medio, ok, siempre que querramos mayor intensidad en nuestras sombras, vamos a aplicarlas así como de a golpecitos, ok, ahora con la misma brochita nada más la voy a limpiar y le daré vuelta, si pueden ver este es el lado del rojo y este está más limpio, y estaré aplicando una sombra amarilla en medio de mi ojo, este amarillo que está aquí, igual lo vamos a aplicar como de a golpecitos, ok, para que nuestra sombra tenga más intensidad, ya que aplicamos ese color amarillo, vamos a estar tomando un color naranja, anaranjado, ok, con la misma brochita, ok, donde tomé el color amarillo, en ese mismo lado voy a estar tomando el color anaranjado, ok, tú puedes usar el color anaranjado que tengas, pero yo voy a usar uno que tiene la paleta de 120 colores, que está aquí, nada más voy a agarrar un poquitito, ok, y comenzamos a difuminar el color amarillo, ponemos un poquito por acá y luego otro poquito por allá, y comenzamos como a juntar los dos colores despacito, muy despacio, así va a ser difuminado mucho mejor, luego vamos a tomar nuestro delineador, yo estoy usando el delineador angel, pero lo puedes también hacer con un lápiz negro, ok, para marcar mi cut crease, o mi cuenca del ojo, para marcarla mucho mejor, así que voy a estar utilizando un delineador negro de L'Oreal, ok, ok, como se habrán dado cuenta, aquí dejé un poquito blanquito en mi ojo, con la base que me había aplicado anteriormente, pero es porque hasta ahí voy a llevar mi delineado, mi cut crease, mi marcación de la cuenca del ojo, ok, miramos hacia abajo, pero a la vez tienes que tomar en cuenta, cuando vayas a hacer un corte de cuenca, tienes que ver donde quieres el corte, si no tienes muy marcada tu cuenca del ojo, lo puedes hacer perfectamente, nada más tienes que marcarla un poco más arriba de donde usualmente es nuestra cuenca del ojo, ok, y la definimos, esto es con mucho cuidadito porque no puedes hacer la línea línea, este, diferente, ok. La difuminé un poquito porque yo la quiero muy marcada, ahora voy a tomar una sombra en morado, estaré utilizando una paletita de Wet n Wild que se llama Luz Palette, este, y es un color morado, el oscuro que estaré utilizando, este que está aquí, es, la aplicaré ahí mismo donde apliqué mi delineado para definir mi cuenca, ok, y luego como que la vamos difuminando hacia arriba, primero la pasamos por la línea y luego la difuminamos como un poquito hacia arriba. Ahora para difuminar un poco más, esa línea usaré una brocha tipo lápiz, ahora estaré tomando un color morado de la paleta de 28 colores, el morado que aplicamos anteriormente con el anaranjado, ok. Este que está aquí y lo voy a mezclar con el otro morado, ok. Y después de haber delineado mi ojo en color negro con un gel de L'Oreal, apliqué mis pestañas postizas. Este es el resultado final, ok. Este es el famoso cut crease o corte de cuenca del ojo, espero te guste. Yo estoy utilizando en mis labios un color muy neutral. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!